Euge, a ver, ¿estas cosas pueden pasar o no pueden pasar en Chile? Lo que uno se pregunta. Esto, por ejemplo, sucedió hoy día en el Florida Center. Mira, ahí está la imagen. Ahí pareciera que se están llevando a un rehén. O sea, me da la impresión que es de los guardias de seguridad privados de dentro de los malls, que van con las manos arriba y se lo están llevando como un rehén. Asaltaron una joyería y mira, ahí se lo llaman como rehén. Bueno, una de las preguntas que estamos hablando y lo que dicen algunos fiscales y expertos internacionales es que hay que prestar atención a lo que sucede en Ecuador porque podría pasar algo parecido acá en Chile. Solo un piseador y después bajo contigo, Osvaldo. A ver, Euge, me querían mostrar algunas cositas en el wall, ¿no? A ver, ahí está. Amarrados. Muchachos, cierrenme la muela porque se me está metiendo todo. Amarrados y heridos a bala. Cuerpos hallados en acceso sur habrían sido asesinados en la madrugada y serían migrantes. A ver, ejecutados. A ver, ¿qué otro más tiene? Uno de San Bernardes. Esto es de hoy nomás, solo para que se... Bueno, esto es pan de cada día. Así que, pero bueno. Nuevo asesinato en San Bernardo. Encuentran cadáver al costado de un camino. Y... Tiene otro más. Homicidios aumentan 12% en la región metropolitana durante 2023. Este es el balance de los cuatro fiscalías regionales. Y la gente está pidiendo medidas drásticas. A ver, iba a ir contigo Osvaldo, después me voy contigo Eli. Bueno, yo había pedido la palabra para hablar a propósito del tema del narcotráfico, pero bueno. ¿Qué es una de las grandes causas que está sucediendo en Ecuador? Exactamente. Yo me atrevería a decir que lo que ha demostrado con lo que está pasando en Ecuador, que pareciera ser que la lucha contra el narcotráfico no tiene que ver con la posición política o ideológica de quien gobierne. Y parece que sea el gobierno de derecha o el gobierno de izquierda, el asunto se transforma en una... Al marco le da lo mismo eso. Pero es importante mencionarlo porque de pronto en el debate político se le adjudican a gobiernos de un otro color determinadas conductas respecto de eso. Y pareciera ser que este es un problema un poquito más amplio, más general y vale la pena considerarlo. Lo segundo, que aquí miren lo que son las cosas, aquí lo que falta en primer lugar es más Estado. Porque lo que está pasando con el narco, particularmente en el mundo popular, es que está reemplazando al Estado. En las poblaciones el narco se ha transformado en un benefactor que resuelve problemas específicos de la gente. Y por esa vía se hace cargo de algo que el Estado no está resolviendo. Acceso a ciertos beneficios, a ciertas... Y ojo con eso porque esto no lo resuelve el nivel del mercado ni el capitalismo, paradojalmente. Lo resuelve un Estado con mayores recursos y más potente. Y más eficiente. Mano, dura. Pero permítame terminar. Yo tengo la buena costumbre de cuando empieza el vocifereo me quedo en riguroso silencio. Y quiero mantener esa conducta y lo incluyo. Entonces digo, en consecuencia, más Estado implica. Más recursos, mejores políticas, mejor gestión política. Y más respaldo a las instituciones que se hacen cargo de eso. Y yo concuerdo con Aldo en ese sentido que Gendarmería ha sido el pariente pobre histórico en este plano. Pero a mí no me parece que la solución sea indultar delincuentes para hacerse cargo de este tema. ¿Qué es lo que usted preguntaba? Exactamente. Indultar a exmilitares que habrían sido, si están indultados, condenados por algún delito. Entonces lo que vamos a hacer es a liberar a los delincuentes para que salgan a luchar contra los delincuentes. A mí me parece que eso es una pésima idea. Pésima idea. ¿Por qué esto no se resuelve así? Usted lo preguntó derechamente y en consecuencia me atrevo a contestarlo. Porque si no, ¿qué era planteado? Y me llama la atención que se... La gente se entusiasme tanto con eso cuando en Chile hoy día el debate es si los Estados debieran o no tener el derecho a ambistear o a indultar. Mire cómo cambian las posiciones en función de la subjetividad de los hechos. Entonces tengamos cuidado en esto porque es muy fácil entusiasmarse con medidas que tienen mucha cara, condición populista, pero que no realmente se hacen caro. Entonces, más recursos, más Estado, más atribuciones a las fuerzas que luchan contra esto. Y reitero mi respaldo al tema de Gendarmería. Mayor disposición de los actores. Y por favor, salir de la trinchera. Yo reitero eso. Si el problema cuando uno se pone en la trinchera es que uno mira al adversario al frente, pero no se mueve. Y en este país lo que está pasando es que nos hemos ido atrincherando. Entonces, nadie conversa. Sería bueno. Y a lo mejor un programa como este, que tiene esta característica de ser un programa donde se expresa con muchas veces pasión, las cosas. Buscáramos también mecanismos para salir de las trincheras y encontrar un poquito un punto intermedio. Muchas gracias. Por favor, gracias a usted. Eli Rodríguez. Mire, yo le respeto mucho. Para mí, antigüedad constituye grado en el sentido de la experiencia, don Osvaldo. Pero yo estoy impresionada con la desconexión que usted tiene con lo que está pasando realmente en nuestro país. Los que están atrincherados, y le voy a dar un ejemplo práctico, los que están atrincherados son parte de su gobierno, el gobierno al cual usted oficialmente pertenece. ¿Cómo será que cuando uno va a tratar de generar diálogo, los diputados que son democráticamente electos, un presidente de comisión censura la palabra del resto de los diputados de oposición y su argumento no es más que porque se le ocurre? Si eso no es atrincherarse, porque obviamente no les va a gustar lo que los diputados de oposición van a decir, claro, don Osvaldo, tenemos un problema serio. Pero el problema no es más Estado. Nuestro país acaba de aumentar en más de 10 millones, 10 mil millones de dólares el presupuesto nacional. Y resulta, don Osvaldo, que esos 10 mil millones de dólares se están repartiendo en remuneraciones para el Estado y seguimos teniendo un conflicto de seguridad que todos los días el gobierno se llegue a la boca, que gracias a ellos se han aprobado leyes. Eso es falso, don Osvaldo. Eso es porque los puentes de comunicación se han generado con los distintos actores en el Congreso, no solamente el oficialismo. Es más, es más, es más. Y esto quiero hacerle que usted mentirle a la gente como usted lo hace y tratar de revivir las desafortunadas... no, al vecino. Y tratar de vivir las experiencias que nuestra generación ha tratado de empezar a desarrollar porque necesitamos avanzar, necesitamos seguir hacia adelante, reconociendo y no repitiendo lo que obviamente pasó. Pero cuando nosotros decimos que en Chile tenemos el riesgo de vivir esto, es porque lo tenemos. Porque tenemos un gobierno que ha sido incapaz de reconocer que, claro, dice, bajaron los índices de la delincuencia, bajaron los índices de denuncias de lanzazo, pero aumentaron en un 12% los homicidios, los sicariatos y los secuestros. Entonces, tenemos una chica en Valparaíso perdida. Nadie sabe nada. La semana pasada murieron dos menores de edad. La semana anterior tenemos dos ajustes de cuenta. El Estado está absoluto y completamente superado y nuestra discusión es si un fiscal va o no a formalizar a un mayor. Es decir, ustedes me están diciendo, don Osvaldo, y ustedes más jóvenes, que son de mi generación, que este gobierno no lo ha hecho mal y que no ha tenido las herramientas para tomar buenas decisiones, cuando inyectar las lucas para carabineros estaba dentro del presupuesto programado, ni siquiera es algo nuevo. Entonces, para terminar, cuando ustedes me dicen que es más Estado, no, pues, señor, es menos Estado y mucho más eficiente y sin corrupción, sin robar. Y el que roba se va a la cárcel, no impone, no presenta querellas para reafirmar su honorabilidad. Todo lo contrario hace que sus amigos y compañeros paguen como corresponde, como lo están haciendo. Pero tampoco le da, y discúlpeme para terminar, y tampoco le da el respaldo a lo que han hecho mal. Una consulta. Lo que yo no entiendo de tus palabras es por qué decir más Estado no significa un Estado más eficiente. Porque este Estado que tenemos, este gobierno actual... Deja terminar la consulta. No estoy hablando de este gobierno, me da lo mismo el gobierno. Estoy hablando del Estado como un ente que trasciende los gobiernos. Cuando yo te digo más Estado, ¿por qué eso no puede entenderse con un Estado que sea más eficaz, que sea eficiente, que haga mejor gestión y que ocupe de mejor manera los dineros? ¿Ese es un más Estado? No, el más Estado, don Osvaldo, para mí... Ah, ok. El más Estado para mí es más gente y más burocracia. Yo no lo pienso así. Y yo lo que pienso es que la gente necesita más libertad. Muy bien. Y un Estado eficiente al servicio de la persona humana. Sentir el punto, don Osvaldo. A ver, Mervi. No, a ver, yo creo que aquí el Estado sí ha tenido las herramientas. Y lo claro está es que hay un contraste muy importante entre lo que está haciendo el presidente en Ecuador hoy día y cómo lo está diciendo, qué es lo que corresponde. Porque no se nos puede olvidar que el primer rol del Estado es precisamente el orden público. Por eso le entregamos el monopolio de la fuerza. Y quiero hacer un contraste. Porque nosotros vivimos algo, no igual, pero tan grave como, muy grave, que fue el 18 de octubre. Todas las estaciones de metro quemándose al mismo tiempo. Eso no es casual, eso no es... Eso es orquestado, eso es terrorismo, 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 revolución. Un millón de personas en la calle que se movieron por otras razones y que fueron utilizados por revolucionarios como tú. Y en ese momento, el gobierno no tuvo los pantalones de hacer lo que correspondía. Porque efectivamente hemos vivido cuatro años de horror. Cuatro años de horror donde la ciudadanía sí despertó y dijo con un 62% que no estaba dispuesto. Y en este último plebiscito, señor, no perdimos. Porque las dos opciones que habían eran nuestras. Eran dos opciones que querían subsidiariedad. Espérese, espérese, espérese. Hay que decir algo. Cuando nosotros vemos... Eran dos opciones, por favor. No quiero gritar, no quiero gritar, no me dejan hablar. Cuando nosotros vemos a Juan Andrés Lago defendiendo y celebrando que quedó la constitución del 80, quiere decir que no es un oximoron en sí mismo y es lo más patético que puede existir. Su hija, su hija era la que llamaba. Al gobierno pañera le faltaron todos los pantalones. Todos los pantalones. No hizo lo que tuvo que hacer y hemos vivido cuatro años donde nadie está mejor. Al gobierno de Piñera le faltaron los pantalones y este gobierno fue un parte. Segunda vez que hacen mención de mi hija. Tu hija, es decir, cuando vino el 18 de octubre, se mandó unas declaraciones fabulosas. ¿Cuál es tu curiosidad? Unas declaraciones. Florencia, Florencia, Florencia. Sí, pero ¿cuál es tu curiosidad? Unas declaraciones que realmente hacen pensar que no tiene ningún sentido en la realidad. Pero además después se vino a meter aquí. Ella vino a susar aquí a toda la revuelta. Esta es una curiosidad increíble la que tú estás explicitando. Una inscuria. Ella estuvo ahí. O sea, a ver, hay mil videos. No, perdóname, pero es que... Francisco Flores, Francisco Flores. ¿Qué te dijo? Francisco Flores que me está pidiendo la palabra hace rato. Francisco. Muchas gracias por hacerme la palabra. Yo creo que aquí el nivel de hipocresía de la derecha, el nivel de demagogia de la derecha ya alcanza realmente niveles extremos. Acá hay cuestiones que no se han puesto en el tapete y que no se han puesto en el debate. Primero, los últimos dos gobiernos de Ecuador, Guillermo Lazo y Daniel Loa, son gobiernos de derecha neoliberal. Gobiernos de derecha neoliberal que tuvieron exactamente el mismo programa para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico, que es lucha armada contra el narco, alzar las penas, todos a la cárcel, lo que se llama a la puerta giratoria, que les gusta decir a ellos, y reducir el gasto público. Es decir, exactamente la política que plantean ustedes. Es decir, si hay un riesgo de que en Chile pase esto, es porque la derecha es posible que gobierna y que lleva adelante esas medidas que llevaron como consecuencia a esta situación. Son las políticas represivas de la derecha las que hacen explotar este tipo de situaciones. Y aquí hay que ser súper claros. O sea, de ninguna forma en la lucha contra el narcotráfico, hace 50 años, que tiene como único motor la represión y la guerra contra el narco. Y eso ha sido históricamente derrotado. Yo quiero poner, es que acá tanta demagogia hay que enfrentarla con algunos ejemplos históricos. ¿Cómo se combatió la violencia y las mafias en Estados Unidos a principios del siglo XX a raíz de la prohibición del alcohol? ¿Cuál fue la única solución? ¿Guerra contra el narcotráfico? ¿Llenar las cárceles? ¿Subir las penas? ¿Darle más atribución a los policías para que salgan a matar a la gente como se hace en Ecuador? ¡No! Fue legalizar el alcohol. Y ustedes son todos viejos boomers cabeza de pistola que no ven más que eso. ¡Es impresionante! ¿Nosotros son boomers? Sí, sí, son boomers, son boomers y cabeza de pistola porque lo único que proponen es máxima represión y ni siquiera son abiertos a pensar cuestiones como la legalización de la marihuana. ¿Cuántos empleos se crearon en el año 2021 en Estados Unidos a raíz de la legalización de la marihuana? ¿Cuántos tienen idea? Más de 100.000 empleos. ¿Cuánto implica eso de tributos para el Estado? ¿No son capaces de salir más allá de la pistola para combatir la delincuencia y el narcotráfico? ¿Cuál es su posición frente a la legalización de la marihuana? Yo creo que a toda la juventud le interesaría mucho saber cuál es la posición de la derecha sobre la legalización de la marihuana para combatir el narcotráfico. Ustedes plantean medidas absolutamente alejas, medidas boomers, que durante 70 años no han funcionado. Bueno. A ver, Aldo Duque. Muy breve. Pero estos carteles no son piquitos. No, es que da mucha rabia. Es que son nevagogos. Son nevagogos y más encima hacen política. No se me enoje. Hacen política con el dolor de las víctimas. Es impresionante. No se me enoje. No, es que es para enojarse. Aldo Duque. Ni, 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 ni. Ni, ni, ni. Ni, viejo, tranquilo. Calma. No, no me voy a calmar. No, no me voy a calmar. Toma toda una armonita, viejo. Bueno, ahora bien. No, no. Ni, ni. No, muchachos. Muchachos, es el penúltimo. Es el penúltimo. Por favor, es el penúltimo. Bueno, ojalá lo pudiera hacer en libertad, pero ustedes plantean políticas donde no se puede. No, 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 no. Sí, muchachos. Mi viejo. Ya, muchachos. Todo muteado. Ya, Francisco, necesito que hable algo. Calmadito. Un porrito, calmadito. Mira, esta es la situación. El señor, porque en Ecuador, el señor Correa, el último presidente izquierda, está condenado a ocho años de cárcel, anda arrancando. No es para que sepan. Ahora bien, aclarado el punto. No hay ningún problema en que discutamos eventualmente la legalización, por ejemplo, de la marihuana en algún caso. No hay ningún problema en los liberales de Estado por eso. El punto no es aquel. El punto es que tenemos bandas de narcotraficantes en las calles, armadas hasta los dientes, con poder militar análogo en el Estado. Y la única solución es el enfrentamiento. Ahora, fuerza ilegítima del delincuente, el Estado está obligado a oponer la fuerza legítima del Estado. ¿Usted cómo se va a sentar a la mesa con un tipo que lo está supuestrando y matando? Un solo dato últimamente. ¿Sabe con lo que está pasando? ¿Sabe, chilenos, lo que acaba de ocurrir? Hace tres días atrás, en Pisiga, en Pisiga, que es un poblado boliviano, fronterizo con Chani, se volaron las puertas que le regulaban el ingreso a Chile. Un grupo de migrantes entró. Habían 200 personas hace dos días. ¿Sabe cuántos hay hoy día en el refugio? 100. ¿Qué pasó con los otros? 100. ¿Dónde están? Entraron tranquilamente a Chile. ¿Quiénes eran? No sabemos quiénes eran. ¿Cuáles son sus antecedentes? Nada. Los sacaron en buses y están en Iquique en estos momentos. ¿Quiénes eran? ¿Cómo entraron? Violando la frontera, impunemente pasaron por la ría carabineros, militares y detectives. Señores, eso está pasando hoy día en Chile. Así que si tú me dices que no hay que poner manadura, yo te digo, sí, mil veces más, mano dura. A ver, es... ¿Quién es la mano dura? El Estado. El Estado eficiente. ¿Quién es la licencia de patria de manadura? El Estado eficiente. No, de acuerdo, eficiente. El Estado eficiente. No, 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 no. De acuerdo, eficiente. Aquí se ha hablado de... ¿No da, Blanche? ¿No da, Blanche? ¿No da, Blanche? Quiero que no viene todo, que por fuerza se hambre, para que todo pueda hablar. Aquí he escuchado con atención, anoté algunas cosas que me parecieron interesantes de las intervenciones de Osvaldo. Yo creo que hay que tener más Estado en materia de seguridad, no tengo ningún problema. Más eficiente, porque como tú bien dijiste, no llega, la seguridad y el orden público no llega donde tiene que llegar. Ahora, ese Estado tiene que ser más eficiente, porque recordemos que la plata de las fundaciones iba directo a los más pobres. Y en programas sociales que apuntaban precisamente a la habitabilidad de lugares muy vulnerables. Primera cosa. Segundo, tenemos que dejar también el tema ideológico de lado, cosa que estoy de acuerdo con Osvaldo. Este no es un problema ideológico. Al narcoterrorismo que estamos viendo en Ecuador no le importa si fue Lazo o si fue Correa. Esto es un problema mucho más severo. El 18 de octubre se produjo con Piñera y la criminalidad se inició con Piñera y sigue con Boric. Pero respeta, hombre. Segundo, esa misma ideologización... Si Flores se tranquiliza un poco sería muy bueno. Si esa desideologización fuera importante, a mí que me tocó estar en el Estado, yo recuerdo perfectamente que la última cárcel que alcanzamos a construir fue el año 2008, por el modelo de concesiones. Desde ahí en adelante, la izquierda más radical se ha negado a usar el modelo concesional, que es el único modelo que en Gendarmería ha permitido tener cárceles concesionadas nuevas con los estándares de calidad, de respeto a los derechos humanos, por cierto, donde tú puedas tener cárceles que efectivamente sean para eso. Y ahí se opusieron todos. Hace años, estamos escuchando el proyecto, hace años... Gabriel, en los dos gobiernos de derecha tampoco se hicieron cárceles. No, tampoco, no, no, estoy diciendo desde ahí, desde ahí en adelante. Yo creo que hay un problema... O sea, queremos combatir la delincuencia hacia la puerta de giratoria y no hay cárceles. Vino por el acuerdo. Vino por el acuerdo. Osvaldo, Osvaldo, estamos hablando lo mismo. Desde el gobierno de Bachelet 1, que venimos escuchando... ¿Esa fue la última cárcel en Bachelet 1? Ahí fue la última cárcel. ¿En la última cárcel? Las últimas dos que se alcanzaron a licitar en Bachelet 1, una de ellas fue Talca y la otra es Calama, que todavía están en la cartera de concesiones. Entonces, esto es un problema que atraviesa a todos los gobiernos. Todos. A todos los gobiernos. Y por último, a mí me parece que lo que está haciendo el presidente Novoa está bien desde el punto de la excepción constitucional, está bien desde el punto de aplicar manudra, pero creo que hay un límite. Y el límite sí está en esto de otorgar... Hay dos cosas que me parecen graves lo que ha dicho Novoa. Uno, otorgar indulto y amnistía antes de tiempo a cualquier persona, incluso a personas que están detenidas, para salir a combatir esto, porque eso se puede transformar en cualquier cosa. Y por último, también ha dicho otra cosa que me parece bien grave, porque pugna contra la independencia judicial, que los jueces que de alguna manera fallen en favor de las personas detenidas puedan ser formalizados a su turno como un delito terrorista. Eso es ponerle a los jueces una antiojera que puede ser muy peligrosa para el Estado de Derecho. Entonces, el combate al narcotráfico, toda la dureza, con eficiencia, con Estado. Pero con orden. Pero con orden. A ver, Pachita, tengo que saludar el Marketplace y nuestros auspiciadores. Ah, ¿todavía no? No. ¿Cómo? ¿Sí o no? Tengo la palabra. ¿Tiene algo más? A ver, aunque el país, ahí está, esto es el universo de Ecuador, estas fotos son dramáticas, aunque el país atraviesa un momento muy duro, su gobierno está firme, asegura el presidente Daniel Novoa. Ecuador está en estado de excepción y se decretó un estado de conflicto armado nacional. Esas son las dos medidas que tomó Novoa. A ver, Juan Andrés. No, mira, yo creo que a nosotros hace rato que estamos planteando la necesidad de un acuerdo. Hicimos una propuesta de acuerdo nacional hace más de un año. Partidos de derecha le dieron la vuelta, la vuelta, la vuelta, se subieron arriba, después se bajaron. No, con el pelo indultado. Espera, espera, espera. Indultaron con la sangre criminal. Pero déjenme terminar, déjenme hablar. Segundo, ocurrió que se han hecho una serie de presentaciones en el Parlamento, rechazaron la idea de legislar, por lo tanto bloquearon el pacto fiscal y la reforma tributaria, más del 40%. Déjame terminar, pero déjenme terminar, más del 40% de ese presupuesto iba a financiar proyectos de seguridad directos, carabineros, PDI y todo eso. Eso quedó parado, quedó bloqueado. ¿Por qué? Porque la derecha lo bloqueó en el Parlamento. Tercero, yo creo que considerar que el flagelo que estamos enfrentando no es multifacético, es un engaño y es peligroso. ¿Por qué lo digo? Porque en nuestro país, el lavado de dinero, que es la expresión del negocio, que ahí está el 3% del PIB de Chile, es un negocio en donde se opera en inmobiliarias, en casinos, en tarjetas y en un montón de cosas más del sistema financiero, donde hay que atacar. Sí, en la unidad de análisis financiero del Ministerio de Hacienda, en el gobierno de Piñera, en el primero, reveló este fenómeno. Te estoy hablando de eso. ¿Cuál es esa tarjeta de dinero en Chile? Espérate, las tarjetas que se utilizan en el sistema financiero, repito. ¿Es la renta? O sea... No, muchas, muchas. O sea, somos todos lados de dinero. Hay un porcentaje altísimo de sospechas del lado de dinero. Eso es para hablar de dinero, ya. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Espera, déjeme terminar. No, si no es nada cuidado, si lo que hay que atacar, con toda la fuerza del mundo, el negocio, el negocio, y el negocio se ataca levantando el secreto bancario. No, si eso se importa. Se ataca aprobando leyes para combatir. No, porque tú no querías otra cosa. Tú querías ver las cuentas de todo, porque a ti te gusta legalizar el robo, querido. ¿Usted quiere decir que el Estado, que el Estado o institucional del Estado pueda meterse a la cuenta bancaria de cualquier chileno? No, si no es que el Estado... Bueno, acá hay administración de justicia, aquí hay investigación... ¡Está autorizado! Aquí hay procesos... Está autorizado, tiene que pedir... No, 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 por algo... Cualquier fiscal lo puede pedir. No, 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 por algo... Escucha, por algo... Pero déjeme terminar. Sí, por favor, déjeme terminar, por favor. Si me permite, estás cometiendo una error. Pero déjame terminar, por favor. Por algo, por algo se presentó un proyecto de ley para levantar el lavado de dinero y la derecha lo rechazó y lo llevó al Tribunal Constitucional. ¿Cómo levantar el lavado de dinero, Juan Andrés? El secreto bancario y el lavado de dinero. Cualquier fiscal en Chile. La derecha no puede aquí obligar su responsabilidad. A ver, necesito seguir con el programa. Usted me imagina que usa tarjetas de crédito. Sí, no, si mi problema no es ese. Si mi problema es que el sistema financiero... Tenemos un acuerdo, yo percibo y lo celebro, tenemos un acuerdo que para luchar esta tarea requiere un Estado más eficaz, más eficiente, que use bien los recursos. Voy a armar que estuiga sin filtro. Tengo que saludar a mis auspiciadores.